Señor Alcalde, Confejales, Director de Innovación, Familiares y los Jóvenes, bienvenidos al segundo reconocimiento de la mayoría de edad. Hoy es un día especial no solo porque comienzan las fiestas patronales, sino porque también es un día que reconocemos vuestra mayoría de edad. Una edad, como indica la Constitución española, donde se obtiene la plena capacidad para realizar actos jurídicos válidos y ser responsables de los mismos. Se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios, etc. Y, en consecuencia, ser responsable personalmente de las consecuencias de todos tus actos. ¿Cuántas veces habréis dicho «cuando tenga 18 años haré lo que quiera»? Y estoy convencida que no solo porque desde el ámbito del derecho se determine la capacidad de obrar libremente lo haréis sin ningún tipo de control. Vuestra madurez os invita a tener la suficiente sensatez para daros cuenta que cumplir 18 años no es hacer lo que uno o una quiere, sino más bien asumir ciertas responsabilidades que determinarán vuestro futuro. Pero también quiero destacar que esta etapa va acompañada de términos que las califican como unos años maravillosos, como diría Rubén Darío, «juventud, divino tesoro». Así es, una edad acompañada de energía, vigor, frescura, una etapa que carece de experiencia, pero que cada situación será la lección más sabia de la vida. Un aprendizaje forzoso que pulirá a cada uno de vosotros y vosotras. Y, a la vez, años de disfrute, una inmensidad de iniciativas, sueños que no se creen nunca imposibles, amistades duraderas, amores intensos. En definitiva, momentos que siempre recordaréis y se convertirán en anécdotas personales que son las que más tarde narraréis en el futuro. Ilusión. Es una mezcla de sensaciones, un vértigo con ciertas connotaciones de alegría, junto con unas ganas enormes de libertad. Todo cambio conlleva incertidumbre. Pero no hay que tener miedo, jamás. Vuestros pasos deben guiar el cambio y marcarse una meta es muy importante. Es más, también hay que hablar de otros términos. Términos como talento. Así es. Todos y todas tenéis aptitudes para el desempeño de alguna ocupación. Un abanico de posibilidades a vuestro alcance. Estudios universitarios, ciclos y, en muchos casos, incorporación al mundo laboral. Debemos de sentirnos afortunados por la apuesta por la educación que hace la Junta de Andalucía. Tenemos un sistema educativo envidiable y la defensa por ese derecho a la educación es lo que también hay que resaltar en esta etapa en la que os encontráis. Tenéis la posibilidad de formaros y tener el gran privilegio de que vuestras familias, sea cual sea la situación, puedan ofreceros este derecho. Contamos con becas, ayudas, programas educativos que os harán formaros. Hoy es el inicio de una nueva etapa y, como concejala de juventud y de educación, el deseo que más anhelo es no solo que os vaya maravillosamente bien, sino que vuestra formación y vuestras profesiones repercutan en nuestro municipio y recaiga vuestro esfuerzo en el desarrollo económico, social, cultural y humano de nuestro pueblo, porque sois los emprendedores. El futuro. Os deseo muchísima suerte y el equipo de gobierno os brinda la ayuda que esté a nuestro alcance para, entre todos, tener un futuro venidero. Feliz día, felices fiestas, muchas gracias por estar aquí y os deseo a todos una nueva maravillosa etapa y unos felices 18 años. Ahora pasaremos a haceros entrega de los diplomas de un recuerdo y de un pin del Ayuntamiento de Nerva y, finalmente, el acto lo cerrará el alcalde. Muy bien, pues voy a pasar a ir leyendo a los ciudadanos de Nerva que van a alcanzar este año los 18 años. Os vais levantando y os hacemos entrega del diploma reconociendo esa mayoría de ellos. Empezamos por Ángela García Durán. ¿Está por ahí? Adrián Muñiz Ortiz. Francisco Javier González Sánchez. Gema Pérez Domínguez. Alejandro Pastor Vázquez. No, yo voy nombrando porque algunos sé que no están y cuando estén pues yo me voy. Esta tampoco está creada. Nerea Rueda Olivera. Irene Rodríguez Navarro. Eva Terrero Fernández. Víctor Netkov Víctorov. David Rico Mayoral. Rocío Valla Martín. Marina Fernández Martín. Lucía Melero Maldonado. Lucía Melero Maldonado. Francisco José Rodríguez Guerra. Tatiana Esteban Rincón. Javier Domínguez Pérez. Carmen Ángela Sánchez Bermejo. Rafael Martín Pérez. Miguel Mena Juárez. Tampoco ni. Jesús Julián Martín. María Dolores Fuentes González. José Antonio Lema Brioso. Gonzalo Díaz Humane. Daniel Cordero de la Rosa. Daniel Cordero de la Rosa. Ángel Luis Granado Delgado. Ángel Luis Granado Delgado. María Dolores Fuentes González. María Dolores. María Dolores. Marina García Arias. José Rafael Infante Torres. Alejandro Pérez Domínguez Paula Manzano Rubián Joaquín Márquez Mejía Manuel Anguera Moreno Rocío Santana Bernal Casandra Cruz Aguilera Samuel López Hermoso Isabel Humanes Arriaza José Salgado Serrano Emilio José Maestre Pérez Claudio Zucena Torres Sanzi Ana Alman Sapere Samuel Berné Ortega Estela del Carmen Vázquez Arias Borja Manivieza López David Muñiz Valverde Marina Bernal López Francisco López Noguera Patricia Betanzo Ramos Esmeralda Quiroz Rodríguez Sara Marin Cueto Rafael Espósito Pérez Rafael Espósito Pérez anhito Gonzalo Díaz Humanes Gonzalo Díaz Humanes Gonzalo Díaz Humanes lo han puesto dos veces que les he dicho yo lo han puesto hay uno que está mal que es el tuyo porque cuando he dicho los apellidos digo, por eso he preguntado los apellidos también Te lo damos y te lo cambiamos, ¿vale? Pues, Marina Fernández. Los que no han venido, tantos invitados, evidentemente, al acto y no han podido venir o no han querido venir, pues, si le podéis decir que se pueden pasar a recoger el diploma, el PIN, si lo conocéis, y si no, pues, se lo haremos llegar a su casa. Gracias. Bien, pues, me toca a mí cerrar el acto, pero yo a mí me gustaría dar la oportunidad, ya que al final hay bastantes padres que han llegado. Si algún padre quiere decir algo, pues, ahora es el momento y yo después clausuro. Bueno, ya veo que se lo vais a decir en casa, seguramente. No se lo queréis decir aquí en público. Pues, muy bien. Yo solamente, porque además hace bastante calor, voy a deciros dos cositas. Una, que, como ha dicho la concejala, está en la segunda vez ya que se hace, bastante más numerosa que la primera. Y yo espero que esto sea una de las cosas que se consolide en este pueblo, porque las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, no solamente tiene que estar para arreglar calles y para mantener limpio el pueblo. También está bien reconocer las cosas importantes. Y para este equipo de Gobierno, que yo me honro en presidir, una de las cosas importantes es que los ciudadanos de este pueblo alcancen la mayoría de edad. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Y yo, en primer lugar, antes de empezar a daros la perolata, yo sí voy a pedir un aplauso fuerte para todos los que cumplen este año 18 años. Y yo no os voy a hablar de, aunque me gusta, no voy a hablar del Código Civil ni de que soy, la mayoría de edad en España es 18 años, es del 17 de noviembre del 78, ya si bien ha revivido en el Código Civil, sino que os voy a hablar de lo que para mí creo que tiene que significar el cumplir 18 años un habitante de este pueblo. Lo más importante que creo que debe hacer un habitante de Nerva es luchar por su pueblo. Y vosotros ahora ya sois personas con capacidad de obrar. Tenéis pleno derecho para obrar. Y yo creo que una de las mejores cosas que podríamos todos hacer es, de verdad, luchar por nuestro pueblo. Somos una población que cada día está más envejecida porque es verdad que faltan oportunidades para todos vosotros, para la generación que van llegando. La más formada, evidentemente, de la historia de este país. Y que todo este esfuerzo formativo que hay y que en Nerva y que yo quiero poner en valor es mucho, pues que lo aprovechéis, pero no lo aprovechéis solamente para pensar en iros de aquí, sino para emprender aquí, para luchar por vuestra tierra. Yo, personalmente, soy funcionario de la Junta de Andalucía desde hace 30 años y mi primera plaza fue en Jaén, en Cazorla. Yo me podía haber quedado en cualquier punto de Andalucía, con, a lo mejor, mejores oportunidades económicas, culturales, de todo tipo, que en Nerva. Podía haber quedado en cualquier sitio. Sin embargo, elegí volver a mi tierra e intentar luchar por ella. Y eso es uno de los mensajes que yo os quiero transmitir. Y otro que, desde luego, para mí, soy la verdadera esperanza de este pueblo. ¿Por qué digo eso? Pues porque sois los que tenéis de aquí a nada y no os vais a dar cuenta los que de verdad vais a tener que luchar por esta sociedad. Los que ya tenemos poco pelo, tenemos cana, pues nos quedan aquí no muchos años de luchar, porque todo tiene una etapa en la vida. Y sois vosotros. Y así que yo simplemente animaros a que disfrutéis de los 18 años, a que seáis personas comprometidas, que seáis personas críticas, que seáis personas que luchéis por vuestro pueblo. Así que, nada más, muchas gracias, felices fiestas, feliz mayoría de edad y viva Nerva y viva las personas que cumplen 18 años Nerva este año. Muchas gracias.